En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? Contestaron el primero. Jesús les dijo, os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como tantas veces os hemos dicho, el catolicismo es equilibrio. Equilibrio, por ejemplo, entre el poder de la gracia y la libertad del ser humano. Porque Dios no te impone la fe, la fe se propone y es el hombre el que acogiéndola deja que germine en su corazón. Es equilibrio también entre, por ejemplo, la vida contemplativa y la vida activa. El Señor quiere que contemplemos el misterio de su amor, pero que a la vez, ese misterio, ese amor, se haga carne en obras, se exprese en un comportamiento determinado. Esto que es algo evidente y que siempre lo ha predicado la Iglesia católico quedó truncado, quedó roto mediante la rebelión de Lutero. Con Lutero se llega al culmen de esa división y ruptura entre la fe y las obras. Haciendo una lectura sesgada del apóstol San Pablo y de la interpretación que hace San Agustín, hace una lectura sesgada a Lutero, puesto que únicamente lee las cartas de San Pablo obviando, dejando de lado, por ejemplo, la carta de Santiago. Si sólo lees a San Pablo, sacándolo de su contexto, puesto que San Pablo escribe para una comunidad concreta y en esa comunidad que hay un problema, él aporta la solución ante ese problema y tú lo sacas de contexto para extrapolarlo a toda la Iglesia, olvidándote. Del resto de las cartas del Nuevo Testamento, estás posiblemente leyendo mal lo que San Pablo quería decir. Y Lutero así lo hizo y por eso se equivocó. ¿Qué es lo que decía San Pablo? San Pablo, sobre todo en la carta a los romanos, nos dice que es la fe en Cristo lo que nos salva. ¿Por qué? Porque está veniendo detrás el planteamiento de los fariseos, que piensan que ellos con sus obras se hacen meritorios de la salvación, se hacen garantes de la salvación y que por lo tanto tienen derecho ante Dios a pedirle la salvación. Y entonces San Pablo reacciona contra esa doctrina equivocada diciendo, la gracia de Dios, la fe es la que nos salva. Santiago en su carta vendrá a planificar y darle el verdadero sentido de la fe a lo que decía San Pablo diciendo, una fe sin obras es una fe muerta. Os comento esto porque el Evangelio de hoy nos habla precisamente de ello. Todos nosotros decimos que tenemos fe. Venimos a la iglesia, venimos a la Eucaristía, porque en teoría confiamos en el Señor, creemos en Él, creemos en el poder de la gracia. Eso es fe. Dios me salva, envía a su Hijo al mundo, Él paga por mí la deuda contraída por mi pecado. Pero esa fe no es verdadera fe si no tiene obras. Santiago en su carta dice, una fe sin obras es una fe muerta. Es decir, no es fe verdadera. No se puede contraponer fe y obras, puesto que la fe lleva de la mano las obras. La fe implica esa transformación interior que después se expresa en tu relación con los demás. Por eso Jesús dice, ¿qué hijo se portó bien? El que dijo, sí padre, voy a ir a trabajar y después no fue. O el que en un primer momento dice que no, después recapacita y va. Una fe viva es una fe que tiene obras. Por eso hemos de aprender a practicar nuestra fe y que se plasme en obras concretas. Porque hay muchas veces donde nos gusta teorizar sobre el amor. ¡Qué bellas palabras! ¡Qué palabras tan bonitas! ¡Qué palabras que llenan mi corazón de esperanza! ¿Pero estás haciendo algo? ¿Esas palabras se hacen carne? ¿O por el contrario se te llena la boca hablando del perdón? ¿Se te llena la boca hablando de la caridad? Pero eres incapaz de mover un dedo por ayudar a la persona que pasa a tu lado. Eres incapaz de sentir compasión de tus hijos, de tu esposa, de tu marido, porque tienes fe, dices que tienes fe. Teorizas mucho sobre la fe, pero practicas poco sobre la fe. Una fe sin obras es una fe muerta. El catolicismo nunca es o, es siempre y. Es decir, une por un lado la oración y la vida activa, por otro lado la fe junto con las obras. Pidamos al Señor que nuestra fe transforme nuestra vida y que eso se plasme en obras concretas que sean expresión de lo que sentimos en el corazón. Y de esa manera estaremos amando a Dios, estaremos alabando al Señor y seremos en medio del mundo luz que ilumina por sus obras de caridad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Gracias. 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 Gracias.